Como quieras de marinera, de marinero, salga el sol por antequera, contá de que salga ya. Que salga por donde quiera, lo que hace falta es querer que traga. Bien, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta concentración en conmemoración, en homenaje, en recuerdo de la constitución firmada en Antequera hace 132 años, la constitución andaluza que llamara Blas Infante. Esta concentración de hoy es la culminación de unas jornadas que han tenido lugar este fin de semana aquí en Antequera y en las que hemos tenido oportunidad de analizar, valorar, criticar, incluso analizar de forma crítica lo que era el texto constitucional andaluz y sus aportaciones para la construcción de una Andalucía libre en el futuro. Después de las tres mesas que tuvimos el día de ayer, después de la reunión de esta mañana para finalizar y concluir un documento común, creo que está bien claro, queda bien a la clara el carácter liberador, el carácter revolucionario de la constitución andaluza que aquí se firmó en 1883. Antequera, que es el centro geográfico de Andalucía, además en 1883 se constituyó en el centro político de Andalucía y tenemos aquí en esta ciudad un hito histórico que no debemos olvidar, todos los andaluces que aspiramos a una Andalucía libre, a una Andalucía mejor, a una Andalucía de los trabajadores, que es esta constitución que por desgracia, el monolito que en 1983, 100 años después, se erigió en su recuerdo y que estaba en otro lugar, en un lugar más céntrico de la ciudad, el actual alcalde del Partido Popular se le ha ocurrido ponerlo aquí. Aunque lo ponga justo en la misma plaza donde está Fernández Villagas que representa no lo que querían los federales que se reunieron y firmaron esta constitución, sino justo a lo contrario, la esclavitud del pueblo andaluz, aunque lo ponga en esta plaza nosotros vamos a venir aquí. No nos vamos a olvidar de que la constitución de Antequera es nuestra constitución, la subimos como propia y la vamos a llevar a la práctica en este siglo XXI. La constitución de Antequera no solo es una constitución que afirma la soberanía de Andalucía, eso está claro, la constitución de Antequera afirma también la necesidad de que sean los trabajadores andaluces, el pueblo andaluz, el que tome el poder político, el que tome las decisiones de lo que se hace en Andalucía, el que tome las decisiones de qué es lo que se hace con la economía andaluza, el que tome las decisiones desde el municipio al cantón, lo que serían las comarcas, hasta la Federación Andaluza de todo lo que le atañe al pueblo andaluz. Y esa constitución que en esta jornada hemos puesto en valor y hemos analizado, es un elemento inspirador para todos aquellos que luchamos por una Andalucía libre. Entonces ahora va a leer una compañera la declaración final que hemos elaborado de esta jornada aquí en el monolito a nuestra constitución de 1883. Alicia. Andalucía, soberanía, autonomía, democracia y república. Son los cinco conceptos claves que aparecen en el artículo primero de la constitución de 1883. Las personas y organizaciones que hemos propiciado las primeras jornadas por la constitución andaluza asumimos el proyecto de constitución inacabado de una Andalucía libre, así como lo hicieron la andalucista de la Asamblea de Rondas en 1918, Córdoba en 1919 y el propio Blas Infante. Nuestra constitución es producto del movimiento insurreccional del pueblo andaluz por su liberación, situando a Andalucía como sujeto constituyente. En este espacio de encuentro y movilización, en que los planteamientos han superado ampliamente del debate jurídico, legal e incluso político, propios del texto constitucional, nos ha proporcionado las claves para reflexionar sobre los instrumentos que aún necesitamos construir para el ejercicio de nuestra soberanía, en contraposición al actual Estatuto de Autonomía de Andalucía. Hemos podido constatar que esta constitución, a pesar de su longevidad, contiene elementos centrales para un futuro proceso constituyente andaluz, en el que recuperemos la soberanía usurpada por el Estado. Su riqueza y carácter abiertamente progresista ponen de evidencia el carácter regresivo de la Constitución Española actual y de las anteriores, subrayando el carácter social y popular de la Constitución andaluza. Nos hace pensar en la capacidad de trabajo en común de las distintas organizaciones presentes y otras que se incorporen en el futuro en pos de avanzar en la liberación del pueblo andaluz. Por ello, los participantes en esta jornada nos comprometemos al mantenimiento de este espacio de análisis y construcción de una alternativa liberadora para Andalucía. La Andalucía que soñaban construir los andaluces reunidos en Antiquera en 1883 es la que tenemos que construir en el siglo XXI. ¡Viva Andalucía libre! Bien, y ahora para terminar vamos a cantar el himno. ¡Viva Andalucía! La manera blanca y verde vuelve tras siglos de guerras a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluz es levantado, que tierra y libertad sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser los que fuimos, hombres de luz que a los hombres al más de hombre vivos. Andaluz es levantado, que tierra y libertad sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva la Constitución de Andaluz! ¡Viva! ¡Independencia! ¡Independencia!